En Popasto realiza el Seminario de Agua, Ciudad y Río, ahora con ponentes internacionales, un evento para líderes sociales y ambientales de carácter global. En esta oportunidad un seminario denominado Ciudad, Agua, Río y Espacio Público, un importante evento que se ha programado para el día jueves 18 de mayo del año El Curso en el Teatro Javeriano a partir de las 8 de la mañana. Desde ya la invitación para que todas aquellas personas que se inscribieron al evento asistan de manera oportuna y podamos participar en este importante evento donde como usted lo decía, pues se tratarán temas relacionados con la armonización del desarrollo urbano con el recurso hídrico. El evento espera concentrar una gran cantidad de asistentes ya que es de carácter gratuito. Es totalmente gratuito, todos los costos están asumidos directamente por la empresa, por Empopasto, precisamente para contribuir con el desarrollo de nuestro territorio, para que se den cuenta que desde la empresa se están haciendo importantes acciones que tienen que ver no únicamente con el componente ambiental, sino también jalonando muchos temas importantes de desarrollo del territorio. De esta manera el Colegio Javeriano es el escenario de uno de los eventos de carácter público más importantes. Gracias a Empopasto que continúa con la capacitación para líderes de la capital.